¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con el ciclo de videos Pensamiento de Cada Día. Y este pensamiento, esta frase que vamos a comentar y a reflexionar acerca de ella, espero que juntos, está en la Suma Teológica de Santo Tomás, pero él la cita como si se tratase, digamos, de un proverbio de la época, que no tienen, ustedes saben, los refranes, no tienen un autor determinado, sino que expresan la sabiduría, la forma de pensar de un pueblo en un momento determinado. Entonces dice así, es interesante, la ciudad hace lo que hace el rey, como si el rey fuese toda la ciudad. Hasta ahí la frase, ¿no? Digamos que, aunque el rey no es la ciudad, obviamente, sino que es, en términos físicos, es solamente uno de los miles o quizá de los millones de miembros de la ciudad, gracias al poder que tiene, es como si fuese la ciudad. La dialéctica entre rey y ciudad, que es una dialéctica, obviamente, perteneciente a la Antigüedad y a la Edad Media, donde los reinados eran muchas veces ciudades, caso, obviamente, paradigmático de Atenas, pero no solamente, hoy deberíamos traducirlo en términos de poder político y sociedad, ¿no? Es decir, hoy los reyes o no existen o no gobiernan. Lo que gobierna en una ciudad, en una nación democrática, es el poder que generalmente en la democracia está dividido, separado, en tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y, sin embargo, el pensamiento de Tomás sigue siendo, no solamente actual, sino más actual que antes, porque, a pesar de la limitación que hoy tiene el poder político, que está limitado por varias partes, sin embargo, lo que hace el rey lo hace la ciudad, como si el rey fuese la ciudad. Es decir, no hablemos de rey, hablemos de sociedad o de nación, ¿no? Y, entonces, un presidente democrático tiene tanto o más poder que un rey monárquico, que un rey, perdón, de la monarquía medieval o antigua, ¿no? Porque un presidente hoy puede endeudar a toda la nación, puede empujarlo a la guerra, puede o bien favorecerla o bien destruirla, aislarla del mundo, puede arruinarla. Es decir, el presidente o el poder político, sobre todo el ejecutivo, hoy tiene el mismo poder o más poder que los reyes de la antigüedad. No ha disminuido al poder, ha cambiado de forma, pero los límites del poder político se han debilitado, se ha ampliado el poder. Por ejemplo, casos de hoy, ¿no? Sin hacer un juicio moral, por ejemplo, no sé, Putin. Putin inicia él una guerra que tiene ya enormes consecuencias y para muchos años, no solamente para él como persona, sino para toda la federación rusa. Toda, y obviamente Ucrania, pero también para su propia nación. Cada ruso que vive y que aún no nació va a tener alguna relación con esta decisión de este hombre, de Vladimir Putin. La Venezuela de Maduro, también un heredero de Chávez. Entonces, las decisiones que él tome como persona acerca de la nación serán decisiones, son decisiones que van a sufrir o quizá vayan a gozar, a disfrutar o a sufrir. No estoy haciendo una evaluación de tipo moral, pero que, de todas formas, el poder sigue siendo enorme. El poder sigue siendo enorme, ¿no? Entonces, el planteo de esta frase de Tomás es un planteo a reflexionar una y otra vez sobre un tema que es de enorme actualidad y quizá sea entre los temas de la filosofía política el más importante, que es el tema de la representación política. La representación política, es decir, lo que hace el rey lo hace la ciudad como si el rey fuese la ciudad y no es la ciudad, ¿no? Acerca de esto, reflexionando acerca de esto, yo quería recordarles a ustedes un texto de la Sagrada Escritura del primer libro de Samuel, en el capítulo 8, ¿Cómo surge la monarquía en Israel? Es un texto interesantísimo y para mí de una enorme actualidad. Obviamente, trasladando la terminología y el contexto de aquella época antigua, estamos hablando de hace más de 3.000 años a los días de hoy. Entonces, resulta que, lo voy a leer un poquito porque es sumamente interesante, resulta que Israel, cuando llega a la Tierra Prometida, está, o sea, Moisés muere, entonces queda Samuel y los jueces. O sea, en términos modernos, no hay en Israel ni poder legislativo, ni poder ejecutivo, sino ante jueces que hacen justicia. Entonces, no había rey. Dice, y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces. Pero sus hijos no anduvieron por los caminos y aceptaron sobornos. O sea, el poder pequeño, el poder judicial de estos jueces que hacen justicia entre las partes, entre, en fin, las personas que tienen sus litigios por cuestiones domésticas, aceptan sobornos. Entonces, los ancianos de Israel, es decir, los representantes de las tribus, de las casas, estamos hablando de una sociedad relativamente pequeña, van a verlo a Samuel y le dicen, queremos un rey. Es decir, no le dicen, corregí a tus hijos o pongamos otros jueces. Queremos un rey. No tenía rey. No era una monarquía. Y el plan de Dios era ese, que Israel no tenga rey. ¿Por qué? Porque Dios es el rey de Israel. Entonces, danos un rey que nos juzgue, dice. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo, Samuel, escucha la voz del pueblo y no te hagan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Es un libro del Antiguo Testamento. El libro que los judíos lo conocen perfectamente. O sea, saben perfectamente que según la historia, el plan divino, el plan de Dios no era convertir a Israel, era una monarquía. ¿Por qué? Porque la monarquía es algo pagano. Porque así como hay una idolatría de los ídolos, así el rey también es una dignidad divina. Viene a reemplazar a Dios. Pero claro, Dios está allá lejos, está alto y no se ve, es invisible. Entonces, la tentación de tener un Dios visible, un monarca que nos diga lo que tenemos que hacer. Como si no supiésemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Y esto es lo importante y lo moderno. Porque Dios obviamente no gobierna directamente sobre el pueblo de Israel, no está sentado en un trono, sino que gobierna ¿cómo? Mediante la ley moral. Mediante la ley moral. Hoy diríamos ética. La moral, la ética. Entonces, al querer un rey, estamos diciendo diciendo que la ley moral es insuficiente para gobernarnos. Queremos a alguien que diga lo que tenemos que hacer, como si no supiésemos lo que tenemos que hacer. Aquí el conflicto, entonces, es entre el poder político y la ética. En la medida en que el pueblo de Israel es fiel a la ley moral, a la ética, es gobernada por Dios. Es Dios quien gobierna mediante la ley, que está inscrita en los corazones de las personas libres. No robar, no matar, no mentir, en fin, el decálogo de Moisés, los mandamientos, no adulterar, etc. Pero como esa ley parece insuficiente y es invisible, entonces queremos un rey. Bueno, entonces Dios le dice, bueno, dales un rey, le dice Samuel. Si quieren un rey, dales un rey. Me desecharon a mí. Entonces Samuel le dice, dice, está bien, les voy a dar un rey, voy a elegir un rey, que será Saúl, como ustedes saben. Esto después en el capítulo 9 empieza la historia de Saúl. Les daré un rey que reinará sobre vosotros, sobre ustedes, y tomará a vuestros hijos, y tomará a vuestras hijas, y tomará a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas, tomará a vuestros campos, tomará a vuestros viñedos, tomará a vuestro gramo, tomará el diezmo, los impuestos estos, tomará a vuestros siervos, tomará a vuestros asnos, tomará a vuestros jóvenes, ¿no? Estaba leyendo un poquito, intentando encontrar el término hebreo, esto está escrito en hebreo, no griego, yo no sé hebreo, pero me gusta saber algunas palabras, este tomará, 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 que Samuel repite como previniendo a los ancianos que lo mejor para ellos no es aumentar el poder, ellos intentan solucionar la corrupción del poder aumentando el poder, cuando en realidad no es una solución, no es una solución, sino se aumenta el mal, entonces Samuel le dice tomará, 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 pero el pueblo dice, no, queremos, dice, queremos un rey, queremos un rey porque queremos ser como los otros pueblos, esta es la idea, hay como dos ideas acá interesantes, en primer lugar, la corrupción de los jueces, hay un descontento del pueblo, esto no funciona, los jueces, tus hijos, aceptan sobornos, en segundo lugar, hay otros pueblos que tienen reyes, y nosotros no queremos ser distintos de otros pueblos, queremos ser una nación como los demás, en tercer lugar y lo más importante, el rey que nos reina, es decir, que gobierna, Dios, que gobierna mediante la ley moral, es invisible, no se siente, no se ve, no funciona, bueno, interesantísimo, interesantísimo porque si uno lo piensa, hay paralelos con la vida de hoy, del día de hoy, absolutamente exactos, no, es decir, yendo a, por ejemplo, yo me ocurrió dos o tres ejemplos, este, yendo, por ejemplo, al testimonio de Tocqueville, no, de, que escribió un libro famosísimo, que vale la pena leer, es como, digamos, una, como una especie de, de radiografía de la auténtica democracia americana, el libro de hecho se llama La democracia en América, y es tan importante, aunque Tocqueville es francés, pero es tan importante para los americanos, que a los soldados americanos, que iban a pelear en el frente, ¿no?, contra los nazis, les daban, entre otras cosas, no solamente un casco y mochila y un fusil, un resumen del libro de Tocqueville, fíjense, ¿no?, un resumen del libro de Tocqueville, la democracia en América, ¿qué es lo que vamos a defender?, ¿no?, vamos a defender la democracia, ¿y qué es la democracia?, eso se pregunta Tocqueville, Tocqueville visita América, ¿no?, es un hombre agudo, muy observador, aparte muy formado, y dice, la libertad política es la otra cara de la observancia ética, él establece una relación entre política y ética, y dice que en América hay libertad política porque, por otro lado, hay un estricto cumplimiento de la moral puritana, el que roba se va al infierno, el que adultera se va al infierno, y es castigado por la sociedad, castigo físico también, en aquella época, y esta en nuestra conducta moral, más bien puritana, protestante, pero estricta, rígida, ¿no?, esta es la garantía de la libertad política, esto es lo que intuye Alexis de Tocqueville, y por eso él entiende que la revolución francesa se equivoca al imponer el relativismo moral como un fundamento de la democracia, este es un tema que hoy es muy tratado en la sociología, yo he leído un par de cosas sobre el tema, hay autores, doctores en filosofía con dos o tres títulos importantes que dicen que la democracia tiene su moral, y la moral democrática es el relativismo, y Tocqueville dice, no, para que haya libertad política, es decir, democracia, autodeterminación, independencia, para que no haya un rey que nos tome, 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 tiene que haber por otro lado moral, valores, es un pueblo orientado hacia los valores el que conquista la libertad política, un pueblo que cae en el relativismo moral donde no hay ni bien ni mal, tarde o temprano va a caer en el totalitarismo, es interesante, les recomiendo leer y estudiar, hay lindos videos acerca de Tocqueville, porque en Argentina soplan vientos de libertad a partir de la elección de Imelay y tenemos que entender en qué sentido, en qué forma se realiza la libertad política, el sustento de la libertad política son los valores morales, y esto es, creo que es una oportunidad también para que la sociedad en fin, se oriente hacia los valores, en la medida en que nosotros nos respetemos los unos a los otros, vamos a necesitar cada vez menos del poder político, es como que hay una relación opuesta, cuanto más valores morales vive una sociedad, menos necesita de alguien que se imponga y que tome y que tome y que tome y como anécdota y para terminar recuerdo yo estaba en Rusia en el año 95, 95, 97, cuando estalló el escándalo de Clinton y Monica Lewinsky, que ustedes recordaron, un escándalo de tipo sexual en la Casa Blanca, bueno, los detalles los conoce, no tiene importancia, entonces recuerdo que era la primera noticia, la más importante, todos los días había noticia de Clinton y Lewinsky, Lewinsky y Clinton, y los rusos se mataban de risa, si decían estos yanquis, estos americanos, están locos, son tontos, qué importancia tiene, qué importancia tiene, entonces se burlaban los humoristas acerca de este puritanismo que les parecía ridículo, bueno, Clinton, qué pasa, en fin, tuvo una aventura con su secretaria, cuál es el problema, cuál es el problema, yo recuerdo, sin embargo, que había americanos que decían que esto es un problema, pero no es un problema puritano, no es hipocresía, porque todo el mundo o mucha gente vive, tiene aventuras, etc., sino que América, recuerdo que decía, los Estados Unidos, está fundada en valores, está fundada en valores, en valores éticos, en valores, este es el fundamento de nuestra sociedad, nos guste o no, y en la medida que un líder así, tan importante, rompe en una forma tan escandalosa y tan poco habitual y con abuso de poder, porque esta mujer tenía 22 años menos que él y aparte era su secretaria, primer trabajo, etc., agravante, no es que tenía un afer con una vecina o con una senadora con alguna mujer, ya no, sino que había agravante, América puede solamente mantener la libertad política si conserva los valores morales, por eso la disolución moral de una sociedad es es la garantía de su decadencia política. Creo que es interesante este pensamiento que encontramos en Tomás, Tomás escribe acerca de esto en otros tratados, porque para él, como para las monarquías, el rey era un ungido, así como después Samuel unge a Saúl y a partir de entonces la monarquía se entiende como una especie como de sacramento, de sacramental, el rey no es tanto un delegado del pueblo cuanto un enviado por Dios o un delegado por Dios para bien del pueblo, en fin, hay una teología de la autoridad política, pero el origen de todo esto está en el libro, en el octavo capítulo del primer libro de Samuel, queremos un rey, dice el pueblo de Israel, entonces Samuel se queja a Dios y Dios le dice no te preocupes, no te rechazaron a vos, sino que me rechazaron a mí, y bien lo que hace el rey lo hace la ciudad como si el rey fuese la ciudad, con esto termino, si fue de su utilidad, así lo espero, les voy a pedir que pongan el like y se suscriban porque esto ayuda a la difusión del canal, ahora bien, me despido ustedes, que tengan un muy pero muy buen día, y y Gracias por ver el video.